continuamos señoras y señores vamos con Libra amiga y amigo del signo de Libra rey de bastos, la familia el mago, la bendición palas, la salud oros, el dinero oros, dinero el arcano de la muerte gastos, espadas preocupación, espadas la fuerza te está diciendo, mira te está diciendo, hey tienes que ser fuerte tienes que prepararte prepararte tanto para lo bueno como para lo difícil tienes que prepararte tanto para lo bueno como para lo difícil aquí te está diciendo que hay cosas que vas a vivir entonces tú estás como en el ojo del huracán hay alguien que te está observando desde lejos quizás es una persona que está viendo todos y cada uno de tus movimientos hay una persona que le da celo, rabia, ira molestia de que a ti te vaya bien de que tú prosperes de que tú tengas éxito esa persona es infeliz viendo cómo tú prosperas y le molesta que a ti te vaya excelentemente bien esta carta me habla de que un amigo o una amiga consiguió algo gracias a ti recibió algo gracias a ti tú fuiste el bastión el apoyo el respaldo para que a esa persona le entregaran algo que quizás nunca pudo haber logrado sin que tú le pudieses haber ayudado aquí en mis cartas hay una situación que tiene que ver con un dinero que tú vas a invertir para la reconstrucción la remodelación el arreglo en tu vivienda yo intuyo que tienes que tener cuidado con unos tatuajes unos tatuajes que vayan a marcar algún tipo de caloide en tu piel aquí mis seres de luz me hablan de que tú vas a hacer un viaje ten mucho cuidado con tu tarjeta con tu ID con tu identificación algo que tengas que pasar una tertulia al tratar de conseguirlo de repente tú estás gastando más de lo que tú ganas ahorra porque necesitas este dinero para algo importante que tiene que ver con tu familia yo veo que tú vas a llamar a un ser querido tuyo está pasando por un momento muy difícil muy complicado que necesita un dinero para un tratamiento médico tú le vas a ayudar encarecidamente porque esta persona no cuenta con los recursos y es ahora o nunca el tratamiento que tiene que hacerse te vas a hacer unos exámenes de rutina quizás no te sientes bien quieres descartar cualquier cosa y sobre todo estar cuidándote porque la enfermedad a tiempo se cura una situación a tiempo mejora hay una persona que tiene pareja pero quiere estar a tu lado le gustas le atraes te coquetea te enamora te dice cosas para ver si tú le prestas atención quiere tener una aventura amorosa contigo hay mucho cuidado porque esta persona puede ser un problema que a futuro le traiga mucho muchas dificultades palas vas a querer recuperar una vieja amistad un viejo amor un viejo amigo una vieja amiga o le vas a hacer un detalle le vas a hacer una llamada telefónica hay una persona hay una persona que va a pasar por un juicio o va a entrar en un juicio o un asunto legal de repente vas a estar pendiente de esta situación pero sientes que esta persona miente dice mentiras o es algo que te preocupa que esta persona está ocultando puede ocultar hay una persona que vas a conocer en una reunión va a tratar de enamorarte de coquetearte de ilusionarte pero cuando sepa que tú eres un hombre casado cuando sepa que tú eres una mujer casada va a tratar de retroceder para evitarse problemas cuando vayas por una carretera ten mucho cuidado mira a un lado mira al otro recuerda que hay choferes conductores que manejan imprudentemente porque piensan que la calle es de ellos o de ellas solos vas a ir a un lugar donde está resguardado resguardada una persona que está pasando por un problema de salud quieres visitar a una persona que está pasando por un asunto de salud esto me habla que hace poco tú tuviste una discusión con un hermano con una hermana que te falló Libra tú has hecho demasiado tú eres una persona que haces mucho por la gente y perdóname tú das todo lo que puedes a la gente pero no te lo van a valorar no te lo van a valorar en la parte de tu salud bastos en la parte económica espadas el mago en la parte de tu trabajo en la parte de tu salud cuidado aquí con el estómago vayas a tener fiebre vayas a tener mucha inflamación abdominal de repente tenga problemas gástricos ardor estomacal reflujo comes demasiado evita comer alimentos que te causen problemas gastrointestinales inflamación de colon o de repente un cierto malestar por tu estómago está pasando por un trance un poco complicado y requieras de ser más vigilante con tu alimentación en la parte económica espadas el mago tú vas a alquilar un equipo vas a arrendar una habitación tú necesitas un dinero porque tienes que pagar algo que se te ha acumulado necesitas tener dinero vas a arrendar algo vas a alquilar algo vas a hacer una negociación necesitas un dinero porque hay compromisos que tú tienes que pagar deudas que tú tienes que pagar fíjate vienes tú ayudas aquí ayudas aquí apoyas aquí apoyas aquí en un momento que tú necesitas que necesitas dinero que necesitas apoyo no tienes a nadie y al final te va a tocar a ti solo a ti sola tener que arriar esta situación porque al final las consecuencias es que no vas a tener dinero como pagar esta deuda te lo dije ya pasó tu tiempo ahora te toca luchar luchar batallar dar todo lo que tiene para ti para que puedas tener en éxito en la parte económica necesitamos mover los caracoles necesitamos mover tú sabes la pela necesitamos mover los oráculos necesitamos atraer el dinero la prosperidad económica es lo laboral veo que aquí tú de repente quieres tener tu negocio se te ha venido cuesta arriba no ha sido fácil vas a hacer una promesa vas a hablar con tus ancestros vas a hablar con tus espíritus guías hablar con tus seres de luz y vas a hacer una promesa yo te veo como algo grande yo veo como algo grande algo espacioso algo productivo algo que de la noche a la mañana vas a emprender algo que de la noche a la mañana vas a hacer crecer algo que vas a hacer prosperar en tu vida siento que vas a tener un negocio productivo para ti veo algo espacioso pero es algo que viene gracias a la divina providencia algo que viene gracias a la bendición de tus ancestros veo una bendición por parte de tu cuadro guía espiritual veo una bendición por parte de tus guías espirituales yo siento librano librana que algo grande productivo y maravilloso va a suceder en tu vida y veo dinero no sé de dónde viene pero este dinero es para tu inversión veamos en el amor en el amor bastos oros bastos el amor te van a dar una sorpresa un regalo un detalle wow mira en el amor hay parejas que están muy estables en lo económico en lo profesional en lo íntimo y en lo familiar hay parejas en este momento están pasando situaciones quizás de familia que hay personas que se están metiendo en tu vida privada pero tú amas a tu pareja tú tú amas a tu pareja tú tú quieres a tu pareja entonces eres una persona que darás lo mejor por el amor de tu vida vas a proteger el patrimonio de tu pareja y hay parejas que están en el aire tienen a la persona indicada y no la valora tienen a la persona correcta y no la valora tienen a la persona ideal pero no la cuida tienen a la persona especial pero no lo aman no la aman no la quieren no lo quieren y por eso es que vienen los fracasos soltero vas a recibir ayuda de alguien a nivel espiritual que te va a traer la suerte que te va a traer la prosperidad vas a conocer a alguien con una gran fluctuación a nivel espiritual con un gran desenvolvimiento a nivel espiritual bastos vas a desarrollar tu parte psíquica vas a desarrollar tu intelecto la rueda de la fortuna soltero soltera vas a tener la dicha de tener un gran dinero en tus manos vas a tener la dicha de tener dinero en la mano hay alguien que te va a invitar a una fiesta soltero soltera es una fiesta de compartir de amigos hay una persona que te gusta hay una persona que te agrada usted librano librana que le puedes te ver a la vida has hecho todo lo humanamente posible para prosperar de repente hay algunas personas que están endeudados hay personas que están endeudadas pero así como te han hecho favores a ti tú le has hecho favores a mucha gente así como te han ayudado a ti tú le debes un favor a alguien pero así como te han hecho favores a ti tú has ayudado a mucha gente tú has levantado a mucha gente tú has quedado saldado de alguna deuda moral espiritual y por eso es que los caminos se te van a abrir quizás tienes deuda con alguien pero así como te han ayudado a ti tú has hecho lo humanamente posible para ayudar a mucha gente y por eso estás saldado con la humanidad divorciado o divorciado te vas a preocupar por tu salud hay unos papeles que no terminan de llegar una preocupación por el bienestar de tu familia te preocupa el bienestar y la salud de alguien espadas bastos cuidado que alguien revise tu teléfono y encuentre algo que no sea muy adecuado tu expareja le ha dicho a tu hijo o a tu hija que de repente cosas que no son correctas que no son sinceras que no son leales bastos tú tienes pensado mudarte tú tienes pensado buscar irte a vivir a otro lugar tú tienes pensado buscar otro sitio donde vivir primer decanato del signo de libra vas a recibir una bendición del cielo vas a tener fama poder dinero familia coros tú no le debes nada a nadie quizás tienes una deuda con alguien económica pero moralmente así como te han ayudado a ti tú has ayudado mucha gente tu saldo tu deuda está saldada le has sumado más tiempo a tu vida le has agregado más días más meses a tu vida le has sumado más tiempo de vida a tu vida segundo decanato tres de copas la bendición del cielo un regalo de vida bastos la familia el arcano de la muerte el espíritu de alguien va a llegar a la puerta de tu casa escucha el espíritu de alguien va a llegar a la puerta de tu casa de madrugada lo vas a sentir en el pecho vas a sentir se fue te viene a dar la bendición te viene a pasar la mano por la cabeza y te viene a decir que quizás te perdona las cosas que no te perdonó y que tú le perdones las cosas que no le perdonaste aquí alguien queda contigo saldado tú quedas saldada con alguien en la vida tú no le debes nada a nadie hay un regalo que te viene del cielo hay un regalo que te viene del cielo alguien va a llegar de madrugada a tu casa espiritualmente tercer decanato te sientas a contar dinero vas a sumar dinero a tu cuenta oro dinero espadas firmarás un contrato usted va a firmar un contrato tercer decanato vas a firmar un nuevo contrato o te vas a cambiar de puesto de trabajo o te vas a mudar de donde vives o te van a hacer una propuesta para que cambies del lugar de trabajo para que vayas a vivir en un lugar diferente vas a conocer a alguien que va a estar dispuesto dispuesta a rehacer su vida contigo aquí ojalá la vida te recompense las cosas que tú has hecho por la vida le has sumado días meses y años a tu vida ya regreso con Scorpio y ojalá la vida es que tú es que tú l